Muchas gracias. Ya inicié la grabación. Y ahora déjenme con por tu pantalla. Espero que todos lo puedan ver. Ok, entonces aquí está la discusión de salarios. Muchas gracias. Ok, entonces el modelo Ricardo no nos permite calcular salarios absolutos. Esto es porque el modelo en sí es un modelo sumamente simple, pero de equilibrio general. Y en equilibrio general nosotros no sacamos precios absolutos. Sin embargo, como en todo modelo de equilibrio general, sí podemos examinar salarios relativos y cómo cambian de autarquía a libre intercambio. Entonces aquí voy a usar la fórmula del salario. Ejemplo 2A. Calcula la relación entre W, el salario doméstico en libre intercambio, y W asterisco en libre intercambio, el salario extranjero en libre intercambio. Y la pregunta sería, ¿cuál es el país que tiene el salario más bajo? Ok, muy bien. Entonces déjenme nada más aumento esto. Y yo no sé por qué. Ok, ok. Ok, muy bien. Entonces déjenme preguntarle a Lady. Ok, ¿cuál es la fórmula del salario, Lady? La fórmula del salario. O bueno, la fórmula de precio. Como el modelo ricardiano es de competencia perfecta, precio termina siendo igual a qué? A, por ejemplo, al salario por el, lo que trabaja cada persona. El requisito unitario de trabajo. Muy bien. O costo marginal. Entonces, P sub N en libre intercambio, el precio de vino en doméstico en libre intercambio, es igual a A sub L N por W L I. Ok. Y P sub C asterisco L I es igual a A sub L C asterisco por W asterisco L I. Ahora déjenme nada más recordarles. El patrón de intercambio es doméstico. En estos ejemplos le exporta vino a extranjero. Extranjero le exporta queso a doméstico. Por eso me estoy concentrando en estos precios. Ok, porque es lo que va a ocurrir. Ok, son los precios vigentes, los que aplican en cada país. Ok, muy bien. Ahora lo que voy a hacer es voy a poner un precio sobre el otro. Entonces tengo P sub N sobre P sub C en libre intercambio es igual a, sustituyo, A sub L N por W L I sobre A sub L C asterisco por W asterisco L I. Ahora, el salario en libre intercambio, ok. Ah, no, perdónenme. Eso va a ser igual a A sub L N sobre A sub L C asterisco que multiplica W L I sobre W asterisco L I. Ahora, tengo información acerca del precio relativo en libre intercambio y los requisitos unitarios de trabajo. Entonces voy a sustituir. Entonces, esta expresión se convierte en 3 sobre 0.5 que multiplica W L I sobre W asterisco L I. Ya habíamos quedado en los ejemplos pasados que el precio relativo del vino en libre intercambio es igual a 1.75. Ok, aquí hago una pausa. Hay alguien que no entendió algún paso de esto. Es nada más poner una fórmula sobre la otra y sustituir. Pero como quieran, si no entienden un paso pueden preguntarme. Ok, voy a suponer que eso quedó claro. Le vamos a seguir. Ok, entonces ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces, 3 sobre 0.5 es 6. Entonces nada más 6 que multiplica W L I sobre W asterisco L I igual a 1.75. Es en lo que se convierte esa expresión. Divido ambos lados por 6. 1.75 sobre 6 es más o menos igual a 0.292. Entonces eso es aproximadamente W en libre intercambio sobre W asterisco en libre intercambio. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a multiplicar ambos lados por el denominador W asterisco L I. Y termino con esta expresión. 0.292 por W asterisco L I es más o menos igual a W L I. Ok, déjenme aumento esto otra vez. María Fernanda, ¿cuál es el país con el salario más bajo? ¿Doméstico o extranjero? ¿Doméstico? Muy bien, sí. El salario en doméstico es 0.292 veces lo que es en extranjero aproximadamente. Entonces W asterisco libre intercambio es estrictamente mayor a W L I. Doméstico es el país con los salarios más bajos. Disculpen, tengo que correrle al baño. Ahorita vengo. Pueden hablar entre ustedes. Sí. 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 Gracias. 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 Entonces, W asterisco en libre intercambio es estrictamente mayor a W en libre intercambio. Doméstico es el país con el salario más bajo después de llevar a cabo el libre intercambio con extranjero. Ok, entonces, perdió doméstico a raíz de este intercambio, está peor doméstico después del libre comercio. Ok, ahora estamos comparando el salario en extranjero con el salario en doméstico en libre intercambio. Alguien dígame, por favor, si esta es la comparación adecuada o no. Primero eso. Estamos haciendo la comparación correcta, sí o no. Dale, por favor, Luis. Luis Palomo. Yo diría que no, porque a final de cuentas lo que ellos quieren es el producto, no el salario. O sea, lo que ellos buscan es obtener más producto. Ok. Ok. No es la comparación correcta. Ok. Pero esa no es la razón por la cual no es la comparación correcta. ¿Cuál es la comparación correcta, Sara Sofía? ¿Cuál es la comparación correcta? ¿Qué es con el salario antes y después del libre intercambio? Exacto, exacto. Mantenemos el país constante. Si queremos ver si doméstico está mejor o peor después del libre intercambio, en términos del salario, tengo que comparar el salario en autarquía en doméstico con el salario en libre intercambio en doméstico. Esto es muy importante. Esto, de hecho, más que una lección económica es lección de vida. Acuérdense, hagan las comparaciones adecuadas. Siempre pregúntense si están haciendo la comparación adecuada o no. Según el modelo ricardiano, doméstico debió haber ganado a causa del libre intercambio con extranjero. Sabemos esto porque acabamos de calcular las ganancias de comercio. Entonces, ¿cómo reconciliar esto? Ok, la discrepancia es falsa. La comparación correcta es entre el salario doméstico antes y después del libre intercambio, lo que dijo Sara Sofía. Ok, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo carajos hacemos esa comparación? Ok, entonces, sabemos que antes o después de comerciar con extranjero, el mercado laboral es perfectamente competitivo. A ver, creo que, bueno, ya. O sea que el salario real es igual al producto marginal laboral. Esto sucede cuando el mercado laboral es perfectamente competitivo. Ok, muy bien. Entonces, denme la fórmula de salario real. ¿Cuál es la fórmula de salario real? Este, dale por favor, eh, Román. ¿Salario real es igual a qué sobre qué? Ok, Carlos Enrique, dame la fórmula de salario real. Salario nominal sobre precio. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora, en este modelo, ¿quién se acuerda lo que era producto marginal laboral? Teníamos una formulita muy simple para producto marginal laboral. No es una primera derivada en este modelo. No tiene que serlo. Ok, no tiene que serlo. ¿Alguien recuerda la formulita? ¿Sería uno entre a, o sea, el trabajo requerido? Sí, sí, sí. Muy bien. Requisito unitario de trabajo. Muy bien. Entonces, doméstico importa queso de extranjero. Entonces, lo que yo voy a hacer es comparar el producto marginal laboral de doméstico en autarquía con el producto marginal laboral de doméstico en libre intercambio. Entonces, ¿cuál es el salario real en autarquía en términos de queso en doméstico? Ok, sería este. Bien sencillo. PML sub C en autarquía es igual a 1 sobre A sub LC y eso, como ya dijimos, es el salario real. Es W sobre P sub C en autarquía. ¿Quién no entendió de dónde saqué esas fórmulas o de esas variables? Ok, muy bien. Entonces, estamos que el queso es el salario real en términos de queso en autarquía para doméstico. Muy bien. Doméstico abre su economía libre intercambio. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Doméstico exporta vino a extranjero. Entonces, ¿cuál es el salario real en libre intercambio en términos de vino en doméstico? Ok, es este. PML, PML, producto marginal laboral, sub N en libre intercambio, es igual a 1 sobre A sub LN. Eso es igual a W sobre P sub N en libre intercambio. 3B. ¿Quién no entendió de dónde salió eso? Ok, ahora tenemos un reto. 3A está en términos de queso y 3B está en términos de vino. Entonces, todavía la comparación no es la más adecuada. De hecho, no es la adecuada. Ok, entonces tenemos que homologar esto. Ok, sustituimos 3A y 3B en la fórmula de ganancias del comercio. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Ok, entonces tengo P, producto marginal laboral de queso en autarquía, es igual a 1 sobre A sub LN y es igual a 1 sobre A sub LN y es igual a 1 sobre P sub N en libre intercambio. Ahora, en la fórmula de ganancias del comercio tenemos A sub LN y A sub LN. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Ganancias de comercio es igual a 1 sobre A sub LN que multiplica P sub N sobre P sub C en libre intercambio menos 1 sobre A sub LN. Ok, entonces voy a usar 3B primero. Eso va a ser W sobre P sub N en libre intercambio que multiplica P sub N sobre P sub C en libre intercambio menos, ahora uso 3A, W sobre P sub C en autarquía mayor a 0. Ok, hago pausa. ¿Quién no entendió alguna parte de esa sustitución? Nada más estamos sustituyendo. Ok, ahora pregunta, ¿quién se acuerda de mi paso favorito en micro 3? ¿Cuál es mi paso favorito? Deshacerse de lo negativo. Ok, ese es uno, ¿cuál es el otro? Ese lo vamos a hacer al último, Luis. Tumbar paréntesis. Sí, tumbar paréntesis, muy bien. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, cuando tumbo paréntesis, fíjense lo que sucede. W superíndice LI sobre P sub N superíndice LI que multiplica P sub N LI sobre P sub C LI menos W sobre P sub C en autarquía es igual a las ganancias de comercio. P sub N en libre intercambio, perdón aquí, P sub N sobre LI sobre P sub N sobre LI sobre P sub N sobre LI se convierte en uno. Y eso nada más me deja con W en libre intercambio menos W sobre P sub C en autarquía de manera más compacta. Entonces, las ganancias de comercio son igual a W sobre P sub C en libre intercambio menos W sobre P sub C en autarquía y esto es estrictamente mayor a cero. En otras palabras, el salario real en términos de queso en autarquía en autarquía. ¿Quién no le entendió a esto? Ok, pregunta. ¿Qué acabamos de llevar a cabo? ¿Qué acabamos de llevar a cabo? ¿Cómo se llama esto? Nadie sabe cómo se llama lo que acabamos de hacer. Una demostración. Es una demostración. No usamos números concretos. Esto aplica cuando los países están comerciando con base a ventaja comparativa. Sabemos que las ganancias de comercio van a ser mayores o iguales a cero. O sea que sabemos que el salario real en libre intercambio va a ser mayor o igual al salario real en autarquía. Sí, esta es una demostración muy breve y de hecho muy bonita que tiene esa lección. Tenemos que aprender a hacer las comparaciones correctas. Sí, tenemos que aprender a hacer las comparaciones correctas. Aquí tenemos el resultado. El hecho que W sea menor a W asterisco no implica que doméstico no se haya beneficiado con el libre comercio. El libre comercio con base a ventaja comparativa aumenta el poder adquisitivo de ambos países, no solamente el país con el salario alto. Ok, la moraleja en economía frecuentemente estamos comparando el antes y el después de un evento, una política. Es sumamente importante aprender a comparar correctamente y de forma coherente. No siempre es buena idea comparar naranjas con manzanas. Ok, la otra razón por la cual quiero que aprendan a comparar correctamente es que muchos políticos y charlatanes tienden a hacer comparaciones incorrectas a drede. Tienden a mentir, ok, haciendo comparaciones incorrectas o haciendo analogías incorrectas o metáforas incorrectas. Y es muy importante para su formación como economista detectar basura intelectual. Ok, ese es el final de esta presentación. Ok, ¿hay alguna pregunta acerca del modelo ricardiano? Esencialmente ya vimos todo lo que tenemos que ver del modelo ricardiano. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces déjenme cierro esta presentación. Y voy a abrir la que sigue. La que sigue es el modelo Hexerolín. Ok, este es el segundo modelo que vamos a estudiar. Ok, entonces vamos a empezar con los supuestos y elenco. Vamos a construir la frontera de posibilidades de producción. Y luego vamos a hablar de isocuantas. Y si tenemos tiempo vamos a repasar los demás de distribución. Y esto, gracias al grupo 1, rescataron la elección para el grupo 2. Es porque el grupo 1 el año pasado corrigió algunas diapositivas aquí que ayudaron a clarificar cosas para todos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ok, los supuestos. Ok. No son todos los supuestos, son los más relevantes, los más importantes para esta discusión. El modelo tiene tres supuestos principales. El primero, todos los mercados son perfectamente competitivos. Los precios de los insumos son iguales a los productos marginales de los insumos. Ok, voy a decirlo otra vez. Los precios de los insumos son iguales a los productos marginales de los insumos. Dos, los países tienen el mismo nivel tecnológico. Esta situación es muy diferente al del modelo ricardiano. Ok, tres, hay dos insumos en la economía. Para los siguientes ejercicios vamos a tener trabajo, L mayúscula, y tierra, T mayúscula. A veces en exámenes pongo capital, K mayúscula. Pero esencialmente los insumos se van a comportar de forma prácticamente igual. Ok, prácticamente igual. Ok, muy bien. Vamos a seguirle. El trabajo gana un salario por hora W, la tierra gana una renta por hectárea R. Déjenme correr, le voy por Kleenex. Ahorita ven. No, 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 no Gracias. Ok, entonces esa es la situación. Estos son los tres supuestos y este modelo se usa principalmente para examinar el impacto que el comercio internacional tiene en la distribución de ingresos. Ahora, en el modelo ricardiano no nos preocupamos mucho de la distribución de ingresos porque solamente hay un insumo. En términos de ciencia política o en términos sociológicos, eso implica que solamente hay un grupo en la sociedad o una sola clase social. Aquí en el modelo Heckscher o Lean, vamos a ver qué pasa cuando el mundo es un poquito más complicado. Hay más de una clase social. Entonces, ok, vamos a seguirle. Ambos países producen textiles, X mayúscula y comida, C mayúscula. Ahora tenemos cuatro requisitos unitarios de trabajo. Ok, tengo A sub T, C, las unidades de tierra requeridas para producir una unidad de comida. A sub T, X, unidades de tierra requeridas para producir una unidad de textiles. A sub L, C, unidades de trabajo requeridas para producir una unidad de comida. A sub L, X, unidades de tierra requeridas para producir una unidad de textiles. En este modelo, los insumos se usan con diferentes intensidades en la producción de cada bien. Seguramente ustedes han escuchado hablar de procesos productivos que son intensivos en mano de obra o intensivos en maquinaria. Bueno, aquí en el modelo Heckscher-Olin vamos a formular ese concepto de intensidad. Entonces, tengo esta relación A sub Tc sobre A sub Lc es estrictamente mayor a A sub Tx sobre A sub Lx. Vamos a suponer que esto es verdad para los ejemplos que siguen. Ceteris paribus, ¿eso qué implica? La producción de comida es intensiva en tierra. Noten que la intensidad es comparativa. O sea, la producción de comida es intensiva en tierra a comparación de la producción de textiles. Ahora, si volteamos esa relación, A sub Lc sobre A sub Tc es estrictamente menor a A sub Lx sobre A sub Tx. Ceteris paribus, la producción de textiles es intensiva en trabajo. Nuevamente, aquí lo que estoy dejando implícito es intensiva en trabajo a comparación de la producción de comida. En todos estos modelos vamos a comparaciones. En todos estos modelos vamos a llegar a veredictos relativos, conclusiones relativas. Además, tenemos los personajes de siempre. ¿Cuáles? L mayúscula es la cantidad total de trabajo. T mayúscula es la cantidad total de tierra. Y Q sub C y Q sub X son las cantidades total de comida y textiles. Entonces, vamos a tener los personajes de siempre junto con algunos personajes nuevos, conceptos nuevos. Nuevamente, el otro supuesto que debería haber incluido quizá, no hay desempleo en este modelo. La producción se va a hacer sobre la frontera de posibilidades de producción. Nuevamente, este es un supuesto que quieren siempre mantener en mente cuando están aplicando estos modelos de comercio internacional. Suponemos empleo total de todos los insumos. Muy bien. Eso nos va a dar dos restricciones. A sub L C por Q sub S más A sub L X por Q sub X es igual a la L mayúscula. O sea que L mayúscula es igual a L sub C más L sub X. Ok. Déjenme traduzco eso en español. La cantidad total de trabajo en este país es igual a la cantidad total de trabajo en el sector de comida más la cantidad de trabajo empleada en el sector de textiles. No hay desempleo. Ok. A sub T C por Q sub C más A sub T X por Q sub X es igual a T mayúscula. T mayúscula es igual a T sub C más T sub X. Nuevamente, no hay tierra desempleada. No hay tierra cultivable o utilizable que se deje en baldío. La cantidad total de tierra es igual a la cantidad total de tierra que se usa en la producción de comida más la cantidad total de tierra que se usa en la producción de textiles. Uno A y uno B. Los bienes son producidos según una tecnología cóncava. Esto es intro a la micro micro dos. No, no nos vamos a meter en muchos detalles aquí. Q sub C es igual a Q sub C que depende de L sub C coma T sub C y Q sub X es igual a Q sub X que depende de L sub X coma T sub X. Ahí tenemos las expresiones 1A, 1B, 2A y 2B. 2A y 2B no vamos a usar mucho en la discusión. 1A y 1B sí lo vamos a utilizar mucho para los teoremas que tenemos que demostrar que van a ser 4. La fórmula de precio es similar a la del modelo ricardiano. Nada más para repasar y déjenme. Stephanie, en competencia perfecta el precio termina siendo igual a qué? Costo marginal. Costo marginal. Muy bien. Y en este caso, Stephanie, costo marginal va a ser igual a qué? W es el salario por hora. R es la renta por hectárea. Entonces el costo marginal tiene dos componentes. ¿Cuáles son, Stephanie? No sé. Ok, alguien, el que quiera intentarlo. Alguien que quiera intentarlo. Dariana, dale. Costo marginal. El precio, por ejemplo, de comida sería igual a qué? En el modelo ricardiano, el precio de la comida sería igual a qué? Pues sería el trabajo requerido por el salario, ¿no? Muy bien. Aquí tengo dos insumos. Entonces, P sub C es igual a A sub LC por W más... ¿Cuál es el otro insumo? Sí, pues sería el de textiles. Bueno, tierra. Tierra. Sería. Sí. Sería P sub C, que es igual a costo marginal sub C, igual a A sub LC por W más A sub TC por R. P sub X sería costo marginal sub X y es igual a A sub LX por W más A sub TX por R. Ok, 1A, 1B, 3A, 3B van a jugar un papel importante en la discusión que sigue. Entonces, ¿quién no entendió cómo saqué estas expresiones? 2A y 2B nada más imagínense una función de producción cóncava, como las que vieron intro a la micro, intro a la macro y micro 2. Todos lo entendieron. Le voy a seguir. Si alguien no lo entendió, nada más, échenme un grito. Ok, vamos a hablar de frontera de posibilidades de producción y brevemente del producto interno bruto. Para determinar en dónde producirá la economía, necesitamos una función de valor de producción, un tipo de producto interno bruto. Ok, ahora, ¿se acuerdan cómo construyeron producto interno bruto en intro a la macro? Intro a la macro, ¿cómo lo hicieron? El producto interno bruto era igual a qué? Supongamos que en esta macroeconomía se producen nada más comida y textiles. ¿Cuál sería la fórmula del PIB? ¿Cuál sería la fórmula del PIB? Dale, por favor, este, ¿quién va? Eugenio. Consumo más inversión. Ok, eso lo hiciste después del primer parcial. Esa fórmula vino después del primer parcial. Pero cuando apenas estabas aprendiendo qué era PIB, ¿cómo lo construiste? Hay dos bienes, comida y textiles. Los dos bienes tienen precios. ¿Cómo construiste PIB? ¿La cantidad del bien por su precio? Más la cantidad del otro bien por su precio. Muy bien. Entonces aquí tengo, V es como el PIB. Ok, es el valor de la producción. Y es igual a P sub C por Q sub C más P sub X por Q sub X. La expresión 4A. Ok, vamos a jugar un poquito con 4A. Si ponemos Q sub C en el eje vertical de la gráfica, tenemos Q sub C que depende de Q sub X. Entonces voy a despejar Q sub C. Entonces, tengo esta expresión. V igual a P sub C por Q sub C que depende de Q sub X más P sub X por Q sub X. Ahorita quito ese puntito que está ahí. O es la compu. No, es la diapositiva. Ahorita quito ese puntito que está ahí. Es 4A'. La economía quiere maximizar el valor de producción. Entonces voy a maximizar en términos de QX la expresión P sub C por Q sub C que depende de Q sub X más P sub X por Q sub X. Ok, déjenme quito ese punto de ahí. Ahí está. Entonces sí vamos a usar un poquito de cálculo, pero no mucho. Ok, entonces termino con esta expresión. La primera derivada de V respecto a Q sub X es igual a P sub C que multiplica la primera derivada de Q sub C respecto a Q sub X más P sub X igual a 0. Ok, ahora P sub X entonces es igual a menos P sub C por la primera derivada de Q sub C respecto a Q sub X. O sea que la primera derivada de Q sub C respecto a Q sub X es menos P sub X sobre P sub C, 5C. Lo que tengo aquí es que la pendiente de esta función de isovalor, así le llaman, pero pueden llamarle la función del PIB, es igual a menos 1 que multiplica P sub X sobre P sub C. Ok, fíjense en algo, en el lado izquierdo, ok, en el lado izquierdo, tengo menos 1 que multiplica el precio relativo de textiles. ¿Qué tengo en el lado derecho? ¿Qué tengo en el lado derecho? ¿Cómo se llama este concepto que está en el lado derecho? Alguien, el cambio en Q sub C sobre el cambio en Q sub X. ¿Qué tengo del lado derecho? Es algo que aprendieron en el intro a la micro. Miguel, ¿qué tengo del lado derecho? Es la tasa marginal de sustitución, ¿no? No, 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 no. Carlos, ¿qué tengo del lado derecho? ¿Costo marginal de queso? No. No, ¿qué tengo del lado derecho? El lady. El cambio en Q sub C sobre el cambio en Q sub X. Es el costo. Dale. Dale, dale. ¿Eso es la oportunidad? Sí, es el costo de oportunidad de textiles. Ok. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el valor absoluto de la pendiente de la FPP es igual al precio relativo de textiles, y eso es igual al costo de oportunidad de textiles. ¿Ven cómo siempre vuelven a intro a la micro? No importa qué tan lejos crean que estén. Siempre, siempre vuelven a intro a la micro. Ok. 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 Lo vamos a seguir. La expresión 5C implica que el precio relativo de textiles, P sub X sobre P sub C, es igual al costo de oportunidad de textiles. Valor absoluto del cambio en Q sub C sobre el cambio en Q sub X. La gráfica 1 ilustra esta situación. Ahorita la vamos a ver. La condición de tangencia 5C muestra que la economía produce Q sub X cero coma Q sub C cero, donde la recta hizo valor, esta función que contiene V mayúscula, es tangenciada a la frontera de posibilidades de producción. Antes de mostrarles la gráfica, déjenme quito este horror gramático. Ok. Y lo vamos a seguir. Ya tenemos claro todo esto. Y aquí está la gráfica. Es una gráfica de hecho bien sencillota. No tiene mucho chiste. Cuando despegan Q sub C, esto se los dejo a ustedes que lo hagan en tiempo libre, van a obtener esta expresión V sobre P sub C menos P sub X sobre P sub C que multiplica Q sub X. Y aquí se ve clarito cómo la pendiente de la recta hizo valor es menos 1 que multiplica P sub X sobre P sub C. Ok. Y aquí está verificado aquí también. Entonces, esta es la recta hizo valor. Esta es la frontera de posibilidades de producción. Donde esta recta es tangenciada a la frontera, es donde la economía va a producir. Entonces, se producen Q sub X ser unidades de textiles, Q sub C ser unidades de comida. ¿Hay alguna pregunta cerca de la gráfica? ¿Hay alguna pregunta cerca de la gráfica? Aquí tengo Q sub X en el eje horizontal y Q sub C en el eje vertical. Lo pueden hacer al revés realmente. No importa. Con tal de que sean consistentes y coherentes. Yo nada más arbitrariamente puse Q sub C en el eje vertical. Ok. Si no hay preguntas, voy a seguirle. Si las hay, nada más deténganme. Ok. Vamos a hablar de hizo cuantas brevemente. En el modelo ricardiano, los requisitos unitarios de trabajo son fijos. En el modelo Heckscher o Lean, los requisitos unitarios de insumos, trabajo y tierra, son variables. Ok. Ok. Esto es una leve complicación a comparación del modelo ricardiano. Ahora podemos usar varias combinaciones de trabajo y tierra para producir la misma cantidad del bien. El objetivo del productor es minimizar costos sujetos a un nivel de producción. Nada más para simplificar, quiero fijar el nivel de producción a Q sub C igual a 1. Me quiero enfocar en comida nada más. Es prácticamente el mismo análisis para textiles. Ok. Entonces, voy a minimizar respecto a L sub C coma T sub C la expresión W por L sub C más R por T sub C, tal que se produzca una unidad de comida. Ok. Las condiciones de primer orden son las siguientes. Ok. Voy a terminar con esto. W va a ser igual a la parcial de Q sub C respecto a L sub C. R va a ser igual a la parcial de Q sub C respecto a T sub C. Ok. Ok. Ahora, déjenme nada más les sigo. ¿Qué pasa cuando el salario relativo W sobre R cambia? Ok. Entonces, vamos a decir que aumenta. W sobre R sub 0 es menor a W sobre R sub 1. Ceteris Paribus. El trabajo se encarece relativo a la tierra. Ok. Adivinen qué va a pasar. ¿Qué va a hacer el productor? ¿Va a emplear más trabajo o va a emplear más tierra? Alguien comente. Va a emplear más trabajo, ¿no? Ok. El trabajo se encarece relativo a la tierra. Sí, lo siento, a la tierra. Me confundí. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, Marisa? O sea, el cambio de que el productor emplea más tierra que trabajo. Sí, es el efecto más importante en microeconomía. ¿Cómo se llama? Efecto sustitución. Muy bien, es el efecto sustitución. Entonces, A sub T se aumenta, A sub L se disminuye. Es el efecto sustitución. Este cambio en W sobre R realmente es el corazón del modelo Hexcher o Lean. Ok. Realmente es el corazón de este modelo. ¿Cuáles son las consecuencias para los dueños de trabajo, los trabajadores y los dueños de tierra, los terratenientes? Ok. Tenemos la siguiente condición de tangencia. W sobre R es igual a la parcial de Q sub C sobre la parcial de Q sub C respecto a L sub C sobre la parcial de Q sub C respecto a T sub C. Ahora, la primera derivada de una función de producción respecto a un insumo es el producto marginal de ese insumo. Por eso, esta razón de primeras derivadas parciales se traduce a producto marginal laboral sub C sobre producto marginal de la tierra sub C. Y eso es igual al salario real. ¿Qué pasa cuando el salario relativo W sobre R cambia? Se activa el efecto sustitución, tal como se ilustra en la gráfica 2. Aquí está la gráfica 2. Ok. Entonces, tengo en el eje horizontal L sub C, en el eje vertical T sub C. Ok. Voy a empezar con un salario relativo W sobre R sub C. Entonces, esta va a ser la pendiente de esta recta tangencial, este punto. Cuando el salario relativo es igual a W sobre R sub 0, el productor emplea A sub L es 0 unidades de trabajo, A sub T es 0 unidades de tierra, para producir Q sub C igual a 1. Esto le hizo cuenta, Q sub C igual a 1. Ok. Cuando aumenta el salario, ok, esa recta tangencial se hace más vertical. O como decían mis alumnos antes de la pandemia, se pone más empinada. Ok. Entonces, este, a ver. Entonces, la pendiente ahora cambia. Aumenta de magnitud. Ahora es W sobre R sub 1, la magnitud. Y tenemos este nuevo punto. A sub L C 1, unidades de trabajo, y A sub T C 1, unidades de tierra. Fíjense que lo que dijimos en la diapositiva pasada, usando teoría económica nada más, el efecto sustitución, se cumple en la gráfica. Ok. No sé si haya preguntas acerca de la gráfica o acerca de la expresión 6D. Ok. Muy bien. Lo voy a seguir. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder en el modelo Hexerolín una vez que empecemos a comerciar libremente? Ok. Entonces, pongan mucha atención. Primer lema de distribución. Un aumento en la remuneración real de un insumo representa una disminución en la remuneración real del otro insumo. Ok. Ahorita especifico eso. Ahorita le añado eso de remuneración real. Porque aquí es un poquito confuso. Ok. Demostración. La fórmula del precio del bien y es la siguiente. Ya nos habían dicho cuál era esa fórmula, ¿verdad? El precio es igual al costo marginal. Y el costo marginal va a ser igual a... Disculpen, nada más un segundito. No es COVID. Ok. Este... La fórmula P sub i es igual a A sub l i por salario más A sub t i por renta. Ahí está. Ok. Esto es A1. Ok. Ahora voy a manipular un poco la expresión A1. Dividimos ambos lados por P sub i. Ahí está. P sub i sobre P sub i es igual a 1. 1 es igual a A sub l i que multiplica W sobre P sub i más A sub t sub i que multiplica R sobre P sub i. Despejamos este W sobre P sub i. Y voy a terminar con esta expresión. Bueno, no voy a terminar con esta expresión exactamente. Este nada más es un paso hacia la expresión A3. Entonces, 1 menos A sub t i por R sobre P sub i es igual a A sub l i por W sobre P sub i. Lo único que hice es pasar este monigote para la izquierda. Ok. Ok. Ahí está. Y ahora divido ambos lados por A sub l i y termino con 1 menos A sub l i menos A sub t i sobre A sub l i que multiplica R sobre P sub i igual a W sobre P sub i. Ok. Ok. Ahora, fíjense. ¿Cuál es la relación entre el salario real y la renta real? ¿Cuál es la primera derivada de W sobre P sub i respecto a R sobre P sub i? Alguien dígame, por favor. ¿Cuál es la primera derivada de W sobre P sub i respecto a R sobre P sub i? ¿A qué va a salir? Sara, Sofía, dale. ¿Cuál dijo que era la derivada? La derivada de W sobre P sub i, salario real, respecto a R sobre P sub i, renta real. ¿Qué está al ladito de R sobre P sub i? La derivada sería menos A, T, i entre A, l i. Muy bien. Ahora sacamos la primera derivada de W sobre P sub i respecto a R sobre P sub i y termino con este monigote. La derivada, yo la puse parcial, realmente es lo de menos. La parcial de W sobre P sub i respecto a R sobre P sub i es lo que dijo Sara, Sofía, menos A sub t i sobre A sub l i y eso es negativo. Ok, eso es negativo porque las A es, sabemos que tienen que ser cantidades positivas. Ok, eso es A4. ¿Eso qué implica? Vemos que un aumento en la renta real, R sobre P sub i, disminuye el salario real. W sobre P sub i. De A4 es fácil sacar la derivada logarítmica del salario real respecto a la renta real. Ok. Para sacar la derivada logarítmica, ok, ¿qué tengo que hacer? Es la elasticidad. Tengo la primera derivada. Ok. Entonces tengo que multiplicar esta primera derivada, ¿por qué? Alguien dígame. Acuérdense. La elasticidad de Y respecto a X es la primera derivada de Y respecto a X que multiplica. Acuérdense de la formulita. Que multiplica a Y sobre X. Al revés, X sobre Y. Ok. Entonces, tengo la parcial del logaritmo natural de W sobre P sub i respecto al logaritmo natural de R sobre P sub i es igual a menos uno, ok, menos uno, que multiplica A sub ti sobre A sub li sobre W sobre R. Y eso es aproximadamente igual a menos uno, ¿ok? Y eso es aproximadamente igual al cambio porcentual de W sobre P sub i, causado por un cambio porcentual de R sobre P sub i igual a uno. O sea que lo que está aquí, menos A sub TI sobre A sub LI sobre W sobre R, ¿ok? Es el cambio porcentual en W sobre P sub I cuando R sobre P sub I aumenta a 1%. Ok, lo dije, dije eso relativamente rápido. ¿A quién le gustaría que explicara eso otra vez? Déjenme nada más ver cómo termino esto. Ok, sí, está bien. Ya termina el primer lema. ¿Quién no entendió algo? Es importante que lo entiendan. Ok, es muy importante que entiendan esto. Es importante que entiendan A4. A5 lo vamos a usar para demostrar el segundo lema de distribución. Pero es muy importante que entiendan A4 porque es el corazón, es el drama del modelo Hexgerolín. Si aumenta el salario real, disminuye la renta real. Si aumenta la renta real, disminuye el salario real. O sea que si una clase social gana, la otra clase social pierde. Y este es el drama que tiene el modelo Hexgerolín. Es una de las razones por las cuales nos gusta mucho este modelo, por el drama que contiene. Ok, vamos a pasar al segundo lema de distribución. El segundo lema de distribución es para cinchar el primero. Déjenme, me explico un poquito más. Segundo lema de distribución. Un cambio en el salario relativo W sobre R hace que los dueños de un insumo ganen y los dueños de otro insumo pierdan. Ok, demostración. Usaremos el caso de un aumento en W sobre R. Ok, cuando W sobre R aumenta, eso es lo mismo que decir, si divido entre 1, eso es lo mismo que decir que W sobre P sub i sobre R sobre P sub i aumenta. Eso es lo mismo que decir que el cambio porcentual en W sobre P sub i es estrictamente mayor al cambio porcentual de R sobre P sub i. Ok, para que me entiendan. Para que salario real sobre renta real aumente, para que esa relación aumente, tiene que ser el caso, por ejemplo, de que el aumento en el salario real sea de 10% y el aumento en la renta real sea de 5%. No hay de otra, ¿verdad? Para que esa relación aumente, se tiene que dar eso. El cambio porcentual en el numerador tiene que ser mayor al cambio porcentual del denominador. El aumento en el salario relativo es consecuencia de un cambio porcentual en el salario real mayor al cambio porcentual en la renta real. Pero, ¿no sería posible que la renta real también haya aumentado? Es decir, el caso que les acabo de plantear. Sí, es cierto, el salario real aumentó 10%, pero la renta real, ¿es posible que aumente 5%? Es posible, es posible que aumente. Puede aumentar menos que el salario real, pero que aumente. No es posible que la renta también haya aumentado. Dale, por favor, María Fernanda. ¿Sí o no? ¿Es posible? Sí o no. Acuérdate de A4 y de A5. ¿Es posible? ¿Sí o no? Sí. Ok, inténtalo otra vez. No. 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 ¿No podría darse la siguiente situación? No. El cambio porcentual de W sobre P sub i es mayor al cambio porcentual en R sobre P sub i y ambos son mayores a cero, no puede darse. Dado el primer lema, de acuerdo con A5, si el cambio porcentual en W sobre P sub i es mayor a cero, ceteris paribus, el cambio porcentual en R sobre P sub i tiene que ser menor a cero. Y eso es importante. Si aumenta el salario real, los trabajadores ganan, pero la renta real disminuye, dañando a los terratenientes. Los trabajadores ganan a expensas de los terratenientes. Y aquí tenemos el drama del modelo Hexer Olin. Ok. Hay una versión simple del primer lema. Esa la hacemos después. ¿Quién no le entendió a esto? ¿Quién no le entiende a esta discusión? Es importante que lo entiendan porque esto no se explica en los libros de texto, lamentablemente. No sé por qué. No, realmente no sé por qué. No, no es algo muy difícil de explicar. Ok. Le voy a seguir con una versión simple del primer lema. Ok. Lema de distribución versión simple. Existe una relación inversa entre el salario y la renta. Ok. Ok. Demostración. La fórmula del precio es la siguiente. Ya nos la sabemos. P sub i es igual a a sub li por w más a sub ti por r. Le puse esa expresión ci porque me quería hacer el interesante, pero es lo mismo que vimos antes. Entonces, restamos ambos lados por a sub ti por r. Ahí está. P sub i menos a sub ti por r es igual a a sub li por w. Despejamos w. Tengo p sub i sobre a sub li menos a sub ti sobre a sub li por r igual a w. Es fácil ver la relación inversa entre w y r. La primera derivada de w respecto a r es menos uno que multiplica a sub ti sobre a sub li y eso es menor a cero. Ok. La primera derivada de r respecto a w es igual a menos uno que multiplica a sub li sobre a sub ti menor a cero. C4. C4. Ese debería ser C5. Ahorita lo cambio. Gracias a C4 debe ser obvio lo que sucede al aumentar el salario relativo w sobre r. Si w sobre r aumenta, ceteris paribus, el cambio porcentual en w es mayor al cambio porcentual en r. Ceteris paribus, el cambio en w es positivo y el cambio en r es negativo. Ceteris paribus, los trabajadores ganan, los terratenientes pierden. Ok. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Déjame le cambio esto a C5. Ok. El modelo Hexher Olin es un modelo muy dramático. Ok. Ok. En el modelo Hexher Olin lo que sucede, lo que lo lo que sucede es muy similar a lo que sucede en el amor. Para que alguien gane, alguien tiene que perder. Es muy sencillo. Es como el amor. Para que alguien gane, alguien tiene que perder. Si han visto en redes sociales las fotos de los novios o cuando se proponen matrimonio. Que el tipo está de rodillas y le está dando el anillo a la chava o cuando están abrazados o traen la misma playera de se casan con la playera de tigres o lo que sea. Ok. Todos esos fotos de felicidad en el trasfondo se construyen sobre la miseria de corazones rotos. Para que triunfes en el amor, alguien tiene que perder. No hay de otra. Tienes que hacer sufrir a alguien para que tú goces de amor. Es lo mismo en Hexher Olin. Por eso nos encanta el modelo Hexher Olin. Porque es un reflejo de la realidad. Es un reflejo de la realidad. Hay alguna pregunta acerca de esta discusión porque creo que esta es la última diapositiva. Ok. Voy a cerrar aquí. Ok. Nada más voy a hacer dos anuncios administrativos. El primero, si pueden ver el calendario aquí de exámenes. A ver, déjenme. Entonces, el martes 15 de febrero, hablando de amor, el día después de San Valentín, tienen su primer parcial. Es el 15 de febrero. Y nada más para que no se queden con el suspenso. El martes 29 de marzo es el segundo parcial. Ok. Entonces, el primer parcial es el 15 de febrero. No falta mucho. Ahora, ¿cuál es mi política acerca de exámenes parciales? ¿Cuándo vamos a tener el corte? Alguien dígame. ¿Cuándo vamos a tener el corte? El 8 de febrero. Exacto. Una semana antes se hace el corte. ¿Qué tenemos que estudiar para el parcial? Lo que hayamos visto antes, hasta el 8 de febrero. Exacto. Todo. Absolutamente todo. Ok. Nada más para que se acuerden. Nada más para que hagan memoria. Por favor, estudien todo. Por favor, empiezan a organizarse y estudiar todo. Si quieren ejercicios extra, a lo mejor les puedo mandar unos. No, no. Creo que voy a tener más tiempo después de esta semana. Ok. Podemos cocinar ejemplos, creo. Espero que sí se pueda. Y fuera de ahí, denle la bienvenida, por favor. Ah. ¿Cómo te llamas, compadre? Ah, mira. Ya se fue. Ok. Bueno, tenemos un alumno de intercambio de Zacatecas. Luis Felipe. Pero, pues, ya se fue. Ok. Bueno, pues, cuando ingrese otra vez el jueves, le dan la bienvenida. Ok. Fuera de ahí, hay preguntas acerca de la lección. Déjenme subo esta lección aquí a archivos antes de que se me chispotee. Vamos a ver. Economía internacional, modelo ricardiano. Sí, muy bien. Modelo Hexcholín en autarquía. Este. Ahora, vamos a ver si. Sí, ya lo subió. Ok. Entonces, ya ustedes ya tienen esa presentación disponible. El jueves le vamos a seguir con más detallitos de Hexcholín en autarquía. Déjenme terminar de compartir. Y este, el martes, si todo sale bien, y esperemos que todo salga bien, ya estaremos en formato híbrido. Y yo estaré ahí en el aula 13. Ya regresaremos al aula. Sí, sí, todo va bien. Ok. Si no hay preguntas, cuídense muchísimo y nos vemos el jueves en formato Teams. Maestro, le tengo una pregunta. Este. El examen siempre va a ser presencial, ¿verdad? Esperemos que sí, porque es más fácil para mí. Y este, yo, yo sé que algunos de ustedes tienen retos con el transporte, pero creo que en términos del examen en sí es más fácil para ustedes, porque no tienen que imprimir nada. No tienen que llegar, contestar, y se acabó. Entonces, sí, espero que sí. La secretaria académica me dijo que ese era el objetivo, que fuera presencial. Si ustedes han venido a la facultad, vieron los pupitres, ¿no? ¿Ya vieron los pupitres ahí en la explanada? Son para eso. Son para eso. Ok. Entonces, sí, la idea es que sea presencial. Es lo que queremos. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. A ver, uno por uno. Es que como hay varias personas que presentamos ese mismo día, no se va a interceptar los horarios, ¿verdad? O sea, tipo, varias clases. Ok, a ver. ¿Qué clase, qué día tienen que...? A ver, explíquenmelo. Déjenme, vamos a compartir pantalla otra vez. Qué bueno que estamos repasando eso. A ver, calendario de exámenes. Yo no veo ningún otro examen. Ah, sí, pero de que con alguien de otro semestre, y que, o sea, como vamos a hacer ahí en explanada, que si no hay, mi pregunta es que si no hay otra clase de otro semestre, que también se intercepte con nuestro examen a la misma hora. Pues, sí, está álgebra. Y luego, después de álgebra, está comercio internacional. Entonces, lo que sospecho que va a suceder es esto. Álgebra va a ser antes o después de nuestro examen, y van a desinfectar el área antes de que nosotros tomemos el examen, o después de que lo tomemos, o antes y después. Pero no, no, no va a haber ningún conflicto. Si está agendado, no va a haber ningún conflicto. Y se piensa evitar aglomeraciones. Ahora, lo que sí, sí les advierto de algo. El examen puede ser, por ejemplo, a las 2 de la tarde. O sea, en un horario poco usual. Bueno, poco usual para los que se acuerdan de cómo era la facultad antes. Antes los exámenes normalmente eran matutinos. En este caso, puede que tengamos que tomar el examen a las 2, 3, 4 de la tarde. Entonces, nada más les advertiría de eso. Pero fuera de ahí, no creo que vaya a haber problemas de que se empalmen exámenes o algo así. No debería haber ningún problema de ese tipo. Profe, mande. ¿Ya es seguro que la siguiente semana podremos ir? No. No, espero que sí. Espero que sí podamos ir. Pero no, no es seguro. No, no es seguro. Todavía depende mucho de lo que nos diga el director. Ya, ya no rectoría. ¿Quién ha venido a Mederos recientemente? Entre semana. ¿Quién ha venido a Mederos? ¿Ninguno de ustedes? Ah, Luis. Sí, creo, Luis, que has notado la actividad aquí en Mederos, ¿verdad? En otras facultades. No, o sea, pues la verdad es que no me he acercado a otras facultades. Siempre es de que derecho a la facu y pues es, te toman nombre, te toman temperatura y todo como muy estricto. Sí, en otras facultades no. De hecho, si ustedes vienen aquí a Mederos como a las 11, 12 del día, hay gente caminando, grupos de alumnos caminando. Claro, con cubrebocas y todo, todo lo que tú quieras. Pero sí, o sea, la actividad aquí se está normalizando. El Banorte, por ejemplo, que está aquí en Mederos, está abierto. O sea, son horas de operación normales. O sea, todo está regresando. Se rumora que hasta el gimnasio ya lo abrieron, pero no estoy seguro. Entonces, sí, estamos volviendo a la normalidad. El plan es que después de esta semana volvamos a las aulas en formato híbrido, claro. Pero sí, esa es la idea. Y es lo que yo quiero, realmente es lo que yo quiero. O sea, ¿para qué les digo otra cosa? Ok, entonces, Eugenio, Lady, ¿ya contesté sus preguntas? Sí. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene algún otro pendiente? Ok, si no, les agradezco mucho su atención. Por favor, cuídense mucho y nos vemos el jueves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!